Más cupones, más liquidaciones, un aumento de precio muy triste y el pasillo de la viralidad en mi sucursal. Todo esto en mi recorrido de este 11 de julio, acompáñame. Antes, por favor, si te gustan mis recorridos, déjame un like. Gracias. Y ahora sí, voy a empezar con algo que me preguntan mucho. Cupones de proteínas. La proteína whey de chocolate tiene descuento y queda a $974 pesos hasta el 21 de julio. Y en la cuponera también está la de vainilla, así que esa también tiene descuento. La proteína fitmingo también con cupón. Queda en $899 hasta el 19 de julio. En mi recorrido del 4 de julio pueden encontrar el dato de la proteína orgain, que también tiene cupón. Y por último, a un ladito está la creatina Birdman, con cupón hasta el 4 de agosto y queda en $509. Ahora unas liquidaciones. Encontré estos tapetes decorativos Toscana de 200 x 290 centímetros para interior y exterior en $997 pesos. Y después sus hermanitos menores. Los tapetes de 66 x 183 del mismo diseño cuestan $297. Ahora rapidito les voy a avisar que las maletas de Elsie que les compartí el otro día tienen cupón de $1,000 pesos y ahora cuestan $3,999. Este descuento está disponible hasta el 21 de julio. Y seguimos con un chisme que no nos hace felices. Me encontré con que la nuez pecana y la nuez de Castilla subieron de precio. Hace poco vi la nuez pecana en $199 y ahora cuesta $229 tristes pesos. Y las nueces de Castilla costaban $135 y ahora $149. Valiendo barriga. ¿A dónde vamos a parar? Ni hablar. Yo ya les traje el chisme. Y en otro chismito, pero ahora sí muy alegre, es que ya volvieron las loncheras Bengo y en un nuevo color. Ya les hice video con todos los detalles. No se lo pierdan. Y por último les voy a enseñar esto que me encantó. En mi sucursal armaron esto que yo llamo pasillo de la viralidad. Hay jarras de vidrio, jarras Reduce, tazas Thermoflask, popote celo, loncheras Bengo, copas en liquidación, cestos Náutica y cestas decorativas. Uy, qué bonito tío Cosco. Me encantó. Por favor díganme si en sus sucursales también hicieron esto. Y esto es todo por hoy. Por favor déjenme un like y luego nos vemos. Adiós. Adiós.